Obviamente lo decía recién en el inicio de nuestro programa de hoy, ayer domingo 1 de mayo, Día de los Trabajadores, bueno, se retomó la actividad habitual, el acto por el Día de los Trabajadores convocado por el PIT-CNT, luego de dos años de haber sido suspendido a raíz de la crisis sanitaria, a raíz de la pandemia, y bueno, con una gran presencia de público volvió a concretarse esta convocatoria bajo la consigna este año de por la unidad de quienes movemos la rueda contra la carestía y la pobreza por empleo, por salario y en defensa de la seguridad social. Un acto que contó con un extenso discurso por parte de distintos integrantes de la central sindical, que ahora vamos a repasar, y una actividad en la cual participaron además de dirigentes sindicales y de público en general, diversos actores políticos, tanto del Frente Amplio como de la coalición oficialista. Entre ellos estuvo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que no era la primera vez que participaba de un acto del 1 de mayo, desde antes de ser miembro del gobierno, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, que tampoco es nuevo en estos actos, y el ministro de Ambiente, Adrián Peña, fueron algunos de los integrantes del gobierno y de la coalición oficialista que estuvieron presentes en este acto del 1 de mayo. Sí, y uno de los hechos que marcó de alguna manera el acto fue que en medio de los discursos de los oradores sindicales, una mujer subió al escenario para realizar un reclamo tras el fallecimiento de su hija mientras trabajaba en una empresa eólica, según ella misma relató. Bueno, en ese momento fue sorpresiva la subida. Algunos miembros del Pizze de Té intentaron cortar la situación, uno se acercó a ella para indicarle que terminara, otro hizo un gesto como que se cortara el micrófono después de que había hablado ya y había explicado su situación. Bueno, otros pidieron a su vez que la dejaran expresarse y que la dejaran terminar de hablar. Vamos a escuchar lo que dijo la mujer en el acto. Vamos a continuar con la parte oratoria. Le pedimos ahora que nos acompañe. Hola, hola. A la compañera. Está fuera de protocolo. Yo me llamo Andrea Colombo. Soy la madre de Martina Colombo, que murió este año, el 7 de enero, en una empresa multinacional porque no la cuidaron. Una empresa multinacional que la mató en un campo eólico, el Piz Té. No me atendió como tenía que haberme atendido y mi hija murió el 7 de enero. Según lo que había informado el observador en una nota en febrero de este año a propósito del caso de Martina, la joven trabajaba en el parque eólico Palomas, que estaba ubicado en el departamento de Salto. Estaba trabajando allí, se tomó, necesitaba hacer un traslado y tuvo un accidente de tránsito y eso fue lo que le generó la muerte. Tras esa... Era una nota del observador, pero una nota paga. Es algo... ¿Paga? Ah, no, no me he dado cuenta. A mí me pareció raro también. Es decir, fue la única nota que encontré para informarme del caso. Y era una nota que decía espacio contratado. Supongo que por la familia o, bueno, por los amigos o no sé si la empresa. Realmente no sé. Alguien contrató esa nota y decía exactamente eso, que la causa de la muerte de la chica fue un accidente de tránsito en la empresa, pero yendo al baño en un auto que manejaba ella. Eso es lo que decía esa nota. No sé si tampoco son los hechos reales, porque de lo que dijo la madre ayer parecía entenderse otra cosa. Fue otro motivo, sí. Claro, pero lo que decía la nota era eso. Un auto que volcó. Que volcó y que manejaba ella, decía la nota esa. 23 años tenía Martina Colombo. A mí lo que... La verdad es que lo que me queda... Lo que me pasó ayer cuando vi las imágenes de esta mujer es que... Y cuando empecé a leer cosas que la gente escribe todo el tiempo cuando pasan estas cosas, porque generan muchos sentimientos y... Yo lo único que esperaría es mayor sensibilidad en general ante estos hechos. Obviamente que llamó la atención, que todo el mundo quedó como... Sorprendido. Sorprendido. A mí, la verdad, en esta situación me hubiera gustado que el PIT-CNT no interviniera, la dejara terminar, no hicieran así para cortar micrófono. Por más que el PIT-CNT no tuviera responsabilidad, de hecho no lo sabemos, de hecho seguramente no la tiene, porque según los dirigentes después contaron, era una empresa donde el personal no estaba sindicalizado, en fin. Pero vos ves a una mujer que acaba de perder a su hija en un accidente trabajando, que está diciendo que trabajaba para una empresa multinacional, que no la cuidó, y que también está diciendo que el PIT-CNT no la apoyó como ella esperaba. La mínima es dejarla terminar de hablar y darle la contención que necesita. Y por otro lado también los que en ese momento aprovecharon para decir, el gobierno, el ministro Mieres, un poco más de sensibilidad. Acá no debería ser esto de ver quién saca el rédito político de una tragedia como esa. Bueno, y más allá de esta intervención, el acto transcurrió como estaba previsto. Los principales voceros de la jornada fueron el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, la secretaria general de la central sindical, Elvia Pereira, y la secretaria de Derechos Humanos, Fernanda Aguirre. En sus discursos hicieron hincapié en cuestionar las medidas del gobierno ante la situación económica. En ese sentido apuntaron contra la pérdida del salario real y el aumento de precios. A su vez, el presidente de la central sindical planteó una serie de medidas para paliar la situación de pérdida de poder adquisitivo. A esta pérdida de salario real tenemos que sumarle el aumento sostenido de la inflación y las medidas tardías e insuficientes del gobierno para evitar que quienes movemos la rueda de la producción, del crecimiento y del desarrollo sigamos perdiendo. Los trabajadores informales, los trabajadores por cuenta propia, monotributistas y demás uruguayos que viven de su trabajo, claramente quedan por fuera. Nos tiran limosnas que ponen como cara de ajuste cuando no están cumpliendo con su propia promesa de que ahora íbamos a estar recuperando lo perdido. Y disfrazan las limonas que nos dan cuando ni siquiera cumplen con recuperar lo perdido en los dos años puente. Que suban las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social destinando 300 millones de dólares a tirar una mano para los más desposeídos. Que se prorroguen los jornales solidarios porque si no, casi un 40% de los puestos de trabajo nuevos que se han generado los perderemos de la noche a la mañana. Aumento del salario mínimo nacional. Ahora no más. Ya. Porque eso tiene alto impacto en la gente que está abajo del todo de la pirámide de ingresos del país. Un planteo de este tipo sería aquí y ahora una mano tendida a los más desposeídos. Aceleración del Plan Nacional de Vivienda que resuelve una necesidad de los sectores populares pero genera laburo, genera encadenamientos productivos, genera perspectiva para las familias. Como veíamos en alguna de las imágenes hubo allí presencia de importantes integrantes del gobierno, el ministro de Trabajo Pablo Mieres, el ministro de Ambiente Adrián Peña y también el secretario de la Presidencia Álvaro Delgado quien luego del acto habló con la prensa marcó algunas coincidencias con los discursos del PINCT y unas cuantas discrepancias. Si es importante escuchar desde la oposición parece muy importante escuchar del gobierno. Un discurso muy ideológico y muy político. Eso lo tenemos que decir que tiene una consecuencia con lo que ha pasado estos dos años en una posición donde estuvo el PINCT desde casi momentos mismos que empezó la pandemia que él caceroleó al inicio de la pandemia, el pedido de cuarentena obligatoria, después la propia Junta de Firmas y el referéndum que hoy lo reivindicaron como propios iniciadores del referéndum, la Junta de Firmas y el referéndum contra el UCC y ahora decir que la nueva batalla es una reforma a la seguridad social que dicho sea paso todavía no se conoce porque en realidad no hay proyecto de ley y obviamente va a haber diálogo político. ¿El gobierno está dispuesto a laudar para que se haga un ajuste? El gobierno dijo que no va a votar pero obviamente estamos en una tarea importante de tratar de convencer y yo creo que cuando el gobierno da las señales y la sociedad da las señales y todos en esto tenemos que ser muy solidarios los que les fue mejor sobre todo mucho más cuando sobre todo hay niveles de baja de poder adquisitivo por esta presidencia inflacionaria nos parece que vamos a llegar en estas 88 mesas a buenas soluciones en el sector privado de aquellos que están cotizando en el BPS Las coincidencias que marcaba Delgado que no salieron en el tape son respecto a la preocupación tanto del gobierno como de la central obrera por mejorar la cantidad de puestos de trabajo y también dijo que las propuestas había algunas que todas eran dignas de ser escuchadas y algunas que podía llegar a haber acuerdos Otro que también estuvo como decíamos fue el ministro de trabajo Pablo Mieres quien señaló que es importante escuchar lo que piensa la central obrera y que obviamente hubo cosas que no compartía del discurso a su vez también ratificó que tiene lo que ya ha dicho antes el gobierno un compromiso por mejorar el salario real Indudablemente el movimiento sindical expresa una parte de la opinión de los ciudadanos y como ministro de trabajo en particular yo voy a otros eventos que organizan también las cámaras empresariales y por supuesto que me pareció que tenía que estar acá hoy escuchar obviamente muchas cosas no las comparto ¿lo acusaron hoy de imponerse en una reunión? La verdad que la referencia no es correcta probablemente escuchó mal no voy a entrar en ese detalle simplemente decir el gobierno tiene un compromiso firme de recuperación del poder adquisitivo del salario y lo vamos a cumplir yo creo que refleja a un sector de la sociedad por supuesto que el país en su totalidad tiene muy diversas opiniones el movimiento sindical es representativo sin duda de un sector de la sociedad y por eso estamos acá yo creo que en esta nueva etapa cuando ya va a haber un anteproyecto más cerca de la posibilidad de la consideración ciudadana debemos volver a intentar a ver si encontramos entendimientos entre todos porque es un tema clave para el futuro del país y la decisión sobre la seguridad social abarca muchos gobiernos entonces el ideal es que sea una respuesta de política de Estado vamos a ver si se logra ya vamos a retomar en instantes más de las palabras del Ministro de Trabajo y Seguridad Social Pablo Mieres quien brindó una conferencia de prensa ayer luego del acto del primero de mayo para hablar sobre los compromisos del gobierno de cara a este año y al futuro en cuanto a la recuperación de empleo y recuperación salarial vamos ahora a otras de las declaraciones tras el acto del primero de mayo con la presencia de otros representantes del sistema político en particular la intendenta de Montevideo Carolina Cose quien valoró de forma positiva la presencia de políticos oficialistas de integrantes del gobierno en el acto y a su vez tanto ella como el intendente de Canelones Yamandú Orsi opinaron sobre la administración del presidente Luis Lacalle Pou y la acusación del PIT-CNT de que es un gobierno que está trabajando para los maya oro una cosa que me pone orgullosa del Uruguay es que la clase política toda ha estado en los actos del primero de mayo y eso me parece muy bien muy crítico el PIT-CNT con el gobierno se dice que se gobierna para los maya oro está bien y está bien ¿te comparte eso? sí, comparto eso pero lo importante es que la clase política tiene presencia acá me parece muy valioso para el Uruguay para la política por si el gobierno gobierna para los maya oro fue el planteo que se hizo creo que algo de eso hay lo que creo que también debe llegar a entender y en algunos casos con algunos de los que he hablado entienden que esto de la pérdida de nivel adquisitivo el tema de la desocupación debe obligar a tomar alguna otra medida que no sea solo para los maya oro bueno y el presidente de la república Luis Lacalle Pou saludó en su cuenta de Twitter a los trabajadores este primero de mayo un saludo especial a todos los trabajadores del país escribió el mandatario estamos comprometidos a trabajar hombro con hombro para generar más fuentes laborales con el fin de que los habitantes del Uruguay puedan vivir de su esfuerzo dignamente dijo el presidente a través de su cuenta de Twitter seguimos en tema el ministro de trabajo y seguridad social Pablo Mieres brindó ayer en la noche una conferencia con motivo de la conmemoración del día internacional de los trabajadores ya lo adelantaba Nacho Mieres destacó la recuperación de los empleos perdidos durante el 2020 y estimó que este año van a crecer unos 40.000 nuevos puestos laborales a partir del crecimiento de la economía si el ministro reconoció que la pandemia llevó a que se asumieran decisiones en los ámbitos tripartitos que afectaron el salario real tanto de públicos como de privados y en ese sentido dijo que no somos una burbuja porque los sueldos del mundo cayeron 6,5% y además creció la pobreza en tanto anunció también la convocatoria de un diálogo con trabajadores y empleadores también para crear e incorporar modificaciones al proceso de negociación colectiva que modernicen las instancias e hizo un repaso por la gestión del gobierno en materia de empleo en materia de empleo la segunda mitad del año pasado registró un acentuado proceso de recuperación laboral que permitió volver a una situación similar o en algún caso mejor a la existente en los tiempos previos a la pandemia la tasa de empleo registrada a comienzos de este año indica que prácticamente se ha alcanzado la recuperación de los puestos de trabajo perdidos durante el año 2020 y además se estima que en el correr de este año se podrán crear alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo en virtud de las expectativas de crecimiento de la economía lo que nos permitirá recuperar buena parte ya no de los perdidos en la pandemia sino de los 50.000 puestos de trabajo que se habían perdido en el periodo de gobierno anterior entre 2017 y 2019 por su parte la tasa de desempleo se ha situado desde fines del año pasado y durante el primer trimestre de este año en un promedio del 7,5% esta cifra es la más baja desde el año 2017 de modo que la caída del desempleo se ubica hoy en cifras mejores que en los años previos a la pandemia esto significa que estamos satisfechos de ninguna manera estamos contentos con la velocidad con que se ha recuperado el empleo pero no satisfechos bien seguimos en tema amigos vamos a profundizar un poco más sobre lo que fue ayer el acto por el día de los trabajadores convocado por el PIT-CNT luego de dos años de haber sido suspendido lo decíamos por la pandemia con una gran participación de público y vamos a profundizar un poco más sobre los reclamos de la central sindical al gobierno en esta situación en la que estamos en el país en estos momentos y para ello vamos a conversar en los próximos minutos con Gabriel Molina integrante del Secretario Ejecutivo del PIT-CNT presidente del Sindicato Único de las Telecomunicaciones UTEL bienvenido Molina una vez más buenos días a todos y a todas un gusto estar otra vez con ustedes gracias por venir bueno para comenzar la charla cómo vivieron ayer la jornada luego de dos años de lo que fue la situación que se atravesó por la pandemia y con una participación importante de gente hablábamos recién antes de empezar la entrevista que hubo miles de personas y que muy parecido a lo que pasaba antes de la pandemia sí, exacto nosotros tuvimos unos nervios enormes previos a todo esto porque esto arranca mucho antes cuando empezaba a preparar cuando conversamos con los compañeros de Afusodre que nos deleitaron con el canto del himno nacional y la internacional hicieron una intervención urbana con un tema de los quilapayun que de hecho nos pidieron este conjunto que le mandáramos el video de la interpretación porque les encantó realmente unos nervios muy grandes pero después claro cuando uno vio venir las columnas que venían de distintos lugares de Montevideo y del área metropolitana más mucha gente que se había aglutinado en la plaza primero de mayo cuando vio que vinieron empezó a venir y uno vio que venían todas las columnas y se llenó a venir el libertador porque realmente se llenó desde ahí desde el paraíso hasta el propio para el legislativo había un mar de gente uno al lado del otro no había casi espacios vacíos podemos decir que del punto de vista de la organización en la participación con toda la infraestructura que el movimiento sindical les brindó porque a la caravana le colocamos ómnibus para que pudieran tardarse como históricamente se ha hecho podemos decir que es una foto de los primeros de mayo anteriores que hacíamos en la manía del libertador fue el primer acto oficial en este gobierno del presidente de la calle ¿qué significaba o qué significó eso para usted? el primer acto presencial claro, presencial el primer acto masivo dejando de lado lo que fue la marcha claro, claro nosotros como movimiento sindical podemos decir que fue el único movimiento sindical que en el mundo que en el 2020 y en el 2021 hizo algo igual una caravana la cadena que hicimos entre todos en el 2021 que fue muy bien vista digo realmente a pesar de los intentos de quitarle un poco de audiencia ustedes recordarán que a las 5 de la tarde a la misma hora de la cadena habían destituido a Bartol pero sin embargo tuvimos una participación enorme de compañeros y compañeras que lo vieron y esta de hoy que fue enorme fue la primera evidentemente en el marco de un gobierno que asumió el primero de marzo y que bueno que la gente en la calle demostró su malestar con algunas cosas Álvaro Delgado y Pablo Mier suelen participar de los actos del PIT-CNT antes cuando eran oposición ahora cuando están en el gobierno para ustedes significó algo en especial ver su presencia allí además del ministro Andréa Peña y otra gente de la oposición del gobierno perdón el movimiento sindical uruguayo no invita a nadie o sea el que quiere ir que responda al gobierno que sea de turno y el que quiera estar siendo oposición del gobierno tiene un lugar y los cuidados que tiene que tener como cualquier personalidad que pida estar en este caso Abor delgado es uno de los que siempre ha venido eso es realidad siendo oposición estuvo siempre y ahora siendo parte del gobierno estuvo por tanto no nos asombró y Palomieres como ministro de trabajo también estuvo como estuvo otros ministros de trabajo durante 15 años que participaban del acto por tanto nos parece importante porque habla muy bien del país más allá de los gritos de las broncas de algunos compañeros que es normal que se dé pero si habla muy bien del aspecto democrático en la participación y donde directamente escuchó lo que ya le habíamos dicho pero que volvimos a reiterar era un acto público era un acto que tenía mucha cosa acumulada para el PIT-CNT esto que usted decía que había como molestias y cosas para decirle al gobierno y después de lo que fueron las dos instancias distintas estos últimos años era un acto en el que había como mucho por parte de la central sindical para reclamar en esta oportunidad o lo tomaron como un acto habitual para ustedes nunca es un día normal ni un acto normal un primero de mayo un primero de mayo es un día internacional de huelga general a nivel internacional donde se homenajea a quienes murieron por defender las 8 horas y después cada uno de los países lo adapta según su realidad en el caso nuestro es el lanzamiento de la perspectiva como por parte de Marcelo planteó lo que es la convocatoria a un gran congreso del pueblo por ejemplo en perspectiva y también lo reclamo a nivel salarial que entendemos que se están dando por las vías que no ayudan porque si vos tenés consejo de salario y tenés posibilidad de negociar como nos vamos a enterar por la prensa o por las cadenas de radio y televisión las resoluciones que el gobierno tomó a respeto de los futuros entre comillas aumentos salariales nos parece que eso no ayuda a la negociación colectiva no ayuda al buen relacionamiento cosa que fue criticado por nuestras compañeras que también hicieron uso de la palabra pero en realidad la negociación colectiva está abierta tanto en el sector privado como en el público en el privado porque ahora deben negociar con estos 80 grupos apareció por ejemplo la ARU ya diciendo que iba a tomar nota de lo que pedía el gobierno y recomendaba hacer lo mismo incluso anticipándolo y desde el punto de vista del sector público en realidad hay una serie de cosas a negociar por ejemplo en calidad de que va ese adelanto del 2% si es recuperación salarial si es este se cuenta como parte de la inflación o sea hay una negociación abierta en ese sentido si pero ya te dio en la pauta o sea las pautas que nosotros veníamos acostumbrados a que las recibíamos en el consejo tripartito superior de salario donde ahí se establecía un ámbito de negociación incluso con las pautas hoy las pautas están por fuera porque ya el gobierno las tiró lo que queda en discusión es pero no estamos hablando de acuerdos ya cerrados en realidad no es una pauta es una recomendación porque el acuerdo ya se hizo en muchos casos se firmaron en diciembre por ejemplo las únicas recomendaciones buenas son cuando el médico te dice recomiendo tal cosa como dijeron a mi te dejes que abrigasar después cuando son recomendaciones salariales son pautas salariales no es recomendación es más algunos empresarios dijeron que algunas empresas no podrían hacerse cargo de ese aumento porque estaban pasando mal y lo dijeron públicamente entonces es cierto que hay negociación abierta es cierto que vamos a participar es cierto que vamos a discutir pero sobre la base de que las pautas salariales ya las dieron hay que ver si hay recuperación si no hay recuperación por qué no empiezan ahora por qué esperar agosto todo eso está en discusión sí claro que sí ¿cómo llegan a estas propuestas que presentó ayer Marcelo Abdala en su discurso para trasladarlas en este acto primero de mayo me imagino que también al gobierno directamente algunas de las sugerencias o de las exigencias van muy en línea con lo que planteó la oposición por ejemplo lo que planteó el Frente Amplio el aumento del salario mínimo el tema del aumento de las transferencias del Mides ¿cómo llegan a este conjunto de iniciativas ustedes y por qué consideran que son urgentes ahora? nosotros tenemos un grupo asesor que es el Instituto Cuesta Duarte que durante años nos asesoró en esta materia no con este gobierno con todos y de ahí salen las propuestas que hacemos no son propuestas alocadas son propuestas que de alguna manera tienen un correlato económico yo no soy economista pero sí leo los informes y los informes dan claramente que hay posibilidades reales de tener un aumento de salario digno porque no nos olvidemos que los precios al consumidor han aumentado enormemente lo sabemos todos y nosotros no nos hemos mandado vas a comprar algo hoy a un precio mañana lo compras a otro no hay un control real y si a esto le agregas que los aumentos de salario entre comillas van a empezar a aparecer en agosto y no se va a detener este aumento vas a llegar a agosto a tener un aumento de salario por debajo de la inflación pero que vamos a ir teniendo perdida por el adquisitivo por lo tanto no se puede hablar de recuperación en todo caso si es recuperar tendríamos que estar hablando arriba de un 12% de aumento 12% de aumento ahora en claro para comenzar a recuperar o sea que lo que dijo por ejemplo el presidente de que con el adelanto del ajuste para jubilados y para trabajadores públicos que se llega a un total de un 9% que eso cubriría en principio la inflación de este año ustedes obviamente no están de acuerdo con eso es lo que nos dijo hace la suma en almacenero 7 más 2 es 9 y no es así porque la inflación ya casi está llegando a dos dígitos y si vos tenés un aumento de un 3% y te lo adelantan ese 3% no lo podés sumir al 7% que tuvimos en enero porque el 7% de enero ahora lo que tuvo fue pérdida de poder adquisitivo entonces no es sumar matemáticamente la suma da 10 7 más 2 es 9 7 más 3 es 10 pero en el medio pasó algo y pasó aumento de los productos aumento de los combustibles todos los aumentos que de alguna manera afectan sustancialmente los ingresos de jubilados pensionistas y los trabajadores ahora la situación no es este igual para todos hay sectores que no han perdido salario real otros sí están en un 4 y medio por ciento por ejemplo pero no es igual para todos si hubiera un aumento general de 12% muchos tendrían un importante aumento del salario real digamos todos los que no han perdido aquellos que tuvieron aumento salarial como los compañeros nuestros de la construcción que se llamaron un buen compañero salarial dicho por ellos mismos y por el análisis que hace el instituto de cuesta de abarte ya perdieron porque aumentaron las cosas por encima del aumento o sea si yo estoy en un 4,5% está bien no decimos que está mal pero controlá los precios pero ellos tienen igual de todos modos pautados corrección por inflación correctivo en junio correctivo en junio por la inflación recuperarían es una lógica muy similar a la que se dio en los gobiernos pasados exacto ahora igual lo de controlar pero no es para todos iguales no hay para todos iguales no es para todos en el Zunca igual exacto no 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 hay para todos ah no no en el caso del Zunca claro pero esto que usted dice de controlar los precios el gobierno ya ha dicho que no van a ir a una política de control de precios pero si se ha reclamado mucho por parte por ejemplo del Frente Amplio por parte también del PIT-CNT antes del acto de ayer incluso que se exonere sobre todo de IVA o se produzca una baja de IVA para muchos más productos de la canasta básica ¿ustedes aceptarían digamos iniciativas de esas características más allá de un control de precios o ustedes quieren que haya un control de precios más general? nosotros planteamos control de precios porque de alguna forma también es un acuerdo que se puede hacer con las grandes cámaras un acuerdo concreto por un tiempo determinado donde acordemos en serio un control real es lo más seguro ahora si vamos por el camino de la rebaja del IVA y que no sea para todos igual porque hay algunos que lo podemos pagar y hay otros que no hacerlo por franja sentarse discutirlo digo todo lo que sea ayudar a que realmente los trabajadores de este país y los jubilados no sigan perdiendo poder adquisitivo bienvenido sea todavía no hay nada arriba de la mesa estamos esperando la reunión que tenemos con el propio presidente para ver si podemos intercambiar algunas cosas que creo que sí porque en definitiva el diálogo siempre está abierto después si dicen que sí o que no es otro el cantar pero por lo menos establecer algunas cosas que permitan realmente no seguir perdiendo porque estamos perdiendo todos no nosotros solos todos el presidente seguramente escuchó el acto de ayer ya va a ir con la información que ustedes brindaron en ese acto y en distintas entrevistas ¿le van a llevar algo o piensan llevarle algo un poco más avanzado en cuanto a las propuestas por ejemplo cuando plantean los aumentos a la tarjeta uruguay social que es uno de los puntos fuertes como tenía el Frente Amplio también en los reclamos ¿van a llevarle algún número que es lo que el gobierno un poco reclama que les dice bueno si me traen propuestas tráiganme cómo financiarlas? es que nosotros como gobierno sindical nunca dimos propuestas al barrer ni tampoco hicimos propuestas alocadas nunca es más recordemos que en medio de la pandemia nosotros hipotecamos salario porque entendíamos que el problema de la salud estaba en primer lugar ahora hay otros que siguieron creciendo su capital y su ingreso el presidente lo ha dicho exacto pero otros hipotecamos habla eso habla de la responsabilidad de nuestro movimiento sindical y siempre hacemos propuestas concretas le vamos a dejar una carpeta con las propuestas que de alguna forma el propio instituto Cuesta Duarte entiende de dónde pueden salir algunos dineros y lo más importante es que el gobierno no cierre sus puertas solamente en el desi fiscal cuando hay más de 60.000 uruguayos que están pasando muy mal hoy la calle dijo en estos últimos días que no le extrañaba la postura contraria del PIT-CNTA a las iniciativas que ha tomado el gobierno ahora para combatir el tema de la inflación ¿cómo ven ustedes? pero no le extraña porque ya se lo planteamos o sea no hay nada nuevo si nosotros salimos a caminar por Montevideo no por Mar del Plata por Buenos Aires que mostraban ollas populares y hambre acá también hay hambre y ollas populares si uno recorre el Espinel del área metropolitana de Montevideo va al Casabó va al Cerro va a encontrar que hay mucha gente y cada vez más que se arriman con una vianda a llevarse un plato de comida caliente para su casa eso cada vez es más grande o sea hay una realidad ahora el gobierno defiende que se han creado puestos de trabajo y que se han recuperado justamente puestos laborales luego de lo que fue el momento más crítico de la pandemia eso ustedes más allá o sea más allá no obviamente hay que considerar el tema de la pérdida del salario pero que se compense un poco por el tema de que no se pierdan más puestos de trabajo a ustedes tampoco los convence no es que no nos convenza es que el tema acá no está entre trabajo y salario no es que quiero tener más trabajo y cobrar mucho menos porque en definitiva la misma situación es o sea estoy trabajando sí estoy trabajando pero estoy cobrando 15 mil pesos con 15 mil pesos hoy en este país no creo que viva nadie nadie porque es imposible vivir con 15 mil pesos los jornales solidarios son trabajo precario claro sí son trabajo precario con un suelo que se termina ahora y ayer desde el discurso dijimos que habría que sentarse nuevamente para extender esto porque es cierto que los compañeros con 15 mil pesos no viven pero por lo menos tienen un ingreso entonces planteamos un ámbito entonces en cierta medida en el discurso igual compensa para ustedes claro o sea si se plantea que se prorroguen los jornales solidarios pero para ustedes igual son empleo precario igual para algo sirve no funciona es lo que planteamos lo que pasa es que hay que sentarse a hablar en el marco de los consejos de salario porque no tienen consejos de salario estos compañeros y compañeras el PICNT les da una mano puede sentarse a discutir en el ámbito de la medición de trabajo para ver la situación para adelante y ver si podemos aumentar los 15 mil pesos de jornales solidarios porque realmente está bien tienen un ingreso porque no podemos tirar el agua con el bebé tienen un ingreso el ingreso es justo no, no es justo no le da pero tienen un ingreso ahora se van a convocar mesas de consejos de salarios en sectores de la actividad privada ¿en cuáles ven ustedes que los empresarios tienen margen para dar los aumentos que ustedes pretenden? porque hay sectores que han tenido muy diversa afectación con la pandemia no hay algunos que están mucho mejor que otros uno está mucho peor que otros el tema que muchos empresarios también tuvieron subvención por parte del gobierno la cámara hotelera por ejemplo fue una de los sectores empresariales que más ayuda tuvo el gobierno les extendió una mano ahora los trabajadores no tuvieron laburo perdieron trabajo tuvieron seguro de paro claro sí pero extendido está bien pero perdieron laburo bueno en ese caso es una ayuda del gobierno también está bien lo que digo es que a las empresas se les dio una subvención y una ayuda y la ayuda que existió para los trabajadores es el seguro de paro que lo tienen a mano está bien pero cobraron un 70% sus ingresos entonces ustedes que quieren ahora en ese sector y nosotros en ese caso lo que queremos es sentarnos a ver como de verdad le damos una mano a los que realmente necesitan una mano y hablamos del aumento del salario mínimo nacional no podemos seguirlo teniendo como está hay que aumentarlo de donde se saca el dinero y yo creo que no tienen que mirar mucho para el déficit fiscal y ver realmente los sectores que han crecido enormemente y bien claro si los productos de primera necesidad aumentan alguien gana alguien gana si la carne aumentó como aumentó considerablemente el sector ganadero no puede llorar porque tuvo ingresos enormes la exportación de soja y de arroz fue una de las más grandes de la historia plata ha entrado por tanto ¿hay posibilidades de atender las necesidades de muchos sectores? si porque son muy pocos muy pocos los empresarios que hoy si pusieran los números arriba de la mesa no que vayan a lloriqueo con los números si pusieran los números nos vamos a encontrar que son muy pocos los empresarios que hoy están pasando mal ¿está planteando grabar de alguna forma a los empresarios a los que han tenido buenas ganancias? yo no sé si grabar porque cada vez que hablás de grabar nos enojamos todos pero sí creo que hay que mirar con atención algunos ingresos y algunos egresos el ingreso que ha tenido un sector de empresarios del país ha sido enorme es una realidad yo lo digo yo el sector ganadero ha crecido enormemente el arrocero el sojero la agroindustria ha crecido enormemente ellos mismos lo han dicho han hecho plata como nunca en la historia lo han hecho ellos mismos van a dar ahora el aumento claro más allá de dar el aumento ¿qué más tendrían que hacer? tendrían que ahí va exacto eso ¿cómo? más allá de dar los aumentos esos sectores que crecieron mucho tendrían que dar los aumentos ahora y los van a dar ya anunciaron claro ¿qué más tendrían que hacer? ¿cuál es la propuesta? lo primero que tendríamos que ver porque todo el mundo llora dicen te voy a dar porque puedo pero yo más de esto no puedo más lo que tendrían que poner en la mesa de negociación son los números y con los números realmente vamos a encontrar que hay algunos empresarios que están mal y les cuesta un disparate afrontar algunas cosas pero hay otros que son la gran mayoría de este país que están muy bien que están muy bien no están mal por eso de alguna forma grabando algunas cosas digo grabar porque lo tiraste tú digo no se lo jen pero se puede usar otra palabra pero se puede grabar alguna cosa permitiendo con esto por lo menos sacar de un lado para aumentar ese salario mínimo nacional hay algunos trabajadores que todavía no hemos sentido el peso del golpe fiscal pero somos muy pocos también ¿no? y cada vez quedamos menos porque los más grandes que son nuestros compañeros de la construcción firmaron un compañero como hablábamos hoy con aumento con cláusula gatillo pero si los precios siguen aumentando ¿a cuánto habría que aumentar los salarios mínimos? tiene una estimación con el cuesta de parte y nosotros dijimos claramente que hay que ver porcentualmente con el gobierno de dónde y cómo ¿qué pasa? nosotros teníamos un aumento salarial que venía producto del 100% de la inflación y de ahí se tomaba para el aumento salarial hoy las medidas han cambiado porque incluso para medir el IRPF han cambiado la medida anterior eso llevó a que el IRPF aumentara también ¿cómo se actualiza la BPC? exacto está en 19 mil en el entorno de 19 mil eso es el salario mínimo una duda que me queda a propósito de lo que decía Leo porque Leo le preguntaba ¿qué sectores identifican que deberían aumentar? ya tenemos por un lado de los rurales aparentemente harían por lo menos esa es la recomendación de la ARU usted mencionaba de los hoteleros pero ahí estamos hablando de grupos distintos los hoteleros están en los que firmaron los grupos más afectados por la pandemia los que estuvieron en un segundo año puente la recomendación del gobierno la novedad es que hay un grupo donde sí están los trabajadores rurales y hay otros grupos de trabajadores que no estaban en la peor situación fueron acuerdos de dos años y van a actualizar recién en 2023 la recomendación es que actualicen este año a mitad de año ahí por fuera de los rurales ¿qué otros sectores identifican ustedes? y ahí tenemos nosotros el sector del medicamento que está muy por debajo los trabajadores de la industria química y sectores que crecieron enormemente muchísimos crecieron por nombrar de alguna cosa los sectores de la vestimenta que de alguna manera también han tenido dificultades más allá de los acuerdos que tienen de un 100% el día franco y que siguen negociando los testiles en este país que era una industria muy grande que no de ahora pero de hace mucho tiempo ha venido debilitándose o sea el sector de la madera por ejemplo los trabajadores de la madera ya organizados en el SOIMA hay negociaciones abiertas ahora que vienen avanzando pero también es un sector que a nivel empresarial creció muchísimo muchísimo por nombrar de alguno nomás le cambio de tema lo llevo al terreno de presidente de SUTEL bien SUTEL militó y fue clave para que la portabilidad numérica fuera incluida en los artículos a plebiscitar en el referéndum contra la LUC bueno tuvo un resultado pero más allá del resultado lo que ha pasado en estos tiempos es que Antel ha crecido en el número de clientes frente a las otras compañías que compite ha cambiado la visión que tiene SUTEL respecto a lo que representaba esta ley que habilitó la portabilidad numérica no para nada porque cuando uno analiza los números no puede empezar desde cuando yo vine al mundo tiene que ser un correlato para no hablar de mucho correlato para no irnos muy lejos tenemos que decir que en el 2020 Antel tenía un 56% de los clientes en el mercado 2020 hoy llegó a tener un 46% un 10% menos a la cuenta en el campo de lo que es la competencia ¿no creció ahora con la portabilidad? un 1% menos de un 1% porque lo que hicieron que son los números que están maquillando es que eliminaron el coeficiente si le hubieran dejado el coeficiente 46, algo y 47, algo hubiéramos llegado a la erisoria cantidad de que un 0,20% aumentó Antel le sacaron el coeficiente y quedó el 1% pero el presidente Antel que nos vamos a reunir dentro de poco no puede festejar el 1% cuando Antel perdió un 9% pero el pronóstico era que iba a caer digamos ese era el pronóstico que habilitada la portabilidad iba a perder clientes no ha ocurrido ha ganado pero es justamente reafirma lo que el sindicato venía diciendo ¿en qué sentido? y el sindicato dijo que esto de la portabilidad numérica es un plan comercial que en el mundo se desarrolló para promover con esto que no haya liderazgos entre empresas en el mundo no hay empresas de telecomunicaciones pero si vamos a googlear y a ver el mundo nos vamos a encontrar que en Chile por ejemplo Antel Empresas Públicas de Telecomunicaciones en el momento que se aplicó la portabilidad numérica en dos años Antel desapareció se transformó en una sociedad anónima y quedó con un 25% del Estado y el resto dividido con las multinacionales que compiten con ella en Chile hoy ¿ustedes creen que eso podría pasar en Uruguay? eso es lo que ustedes están advirtiendo que Antel se asocie eventualmente con privados estamos seguros que sí ¿por qué? porque la historia lo ha dicho ¿ustedes no consideran que esto por ejemplo lo hablábamos en el momento de la campaña que ha beneficiado o beneficia a los usuarios el tener la posibilidad de portarse y mantener su número porque las empresas mismas ofrecen otros beneficios y equiparan además lo que son los costos Antel está en competencia del 2002 siendo presidente Antel Gurméndez la competencia del 2002 hasta hasta el diciembre del año pasado se daba por la calidad del servicio que se brindaba y la gente optaba por la mejor calidad pero ahí tenía Antel la posibilidad calidad precio todo lo que pasa es que si vamos a la competencia agudizarla y profundizarla a nivel de precios lo que tenemos que decir es que Antel no va a poder competir con empresas que desarrollan sus negocios en el mundo es imposible ¿saben cuánto ofrece hoy un teléfono celular Movistar? iPhone 13 mil dólares Antel no lo puede vender a mil dólares porque uno lo puede comprar porque cuando compra Antel lo máximo que compra son de a cinco mil y si todavía ahora no la dejan comprar en forma directa como antes lo tenía por la excepción que tiene Antel por ser una empresa en competencia y hoy no lo están aplicando no vamos a llegar nunca a ofrecer nada pero esta competencia ya estaba dada desde antes de la portabilidad numérica y Antel lideraba pero no se daba por los precios era por la calidad era por la calidad de los servicios no por los precios pero en base a qué afirma eso porque la realidad la realidad se la da comparemos ¿y cuál sería el cambio la portabilidad numérica que cambiaría eso? y que cambiaría que las empresas que compiten con Antel que son multinacionales van a seguir bajando los costos para adquirir más clientes que darse y entonces ahora la gente que se podría cambiar se cambiaría en función del precio porque no estaría cautiva por su número para no perder su número no es cautiva porque ahí ha ido terror a nosotros nos dijeron que el número iba a ser nuestro no porque hoy pudieron portar 27 mil clientes hay 37 mil que no pudieron portar ¿por qué? porque tenía deuda con la empresa que contrató su servicio o tenía contrato vigente entonces eso reafirma lo que el sindicato decía de que el número nunca es nuestro el número siempre es de la empresa lo único que te daba el plan comercial de la portabilidad era que te pudieras cambiar para donde vos quieras pero entonces es mejor porque esos 37 mil que no se pueden cambiar van en relación de lo que ustedes pretenden que no se puedan cambiar pero nosotros pero no es esa la discusión porque si entramos en esa discusión tendríamos que trabajar contra la portabilidad nosotros el 12 de enero nos pusimos al hombro teníamos un paro resuelto y nos suspendimos y nos pusimos a trabajar para que Antel no pierda y aumentaron los clientes de Antel ¿eh? y aumentaron los clientes de Antel no, bajaron pero no me acabas de decir que aunque sea poco han aumentado aumentado un 1% a ver, si el presidente de Antel dice que 100 clientes más o 100 clientes menos no son nada nosotros estamos viendo ahí realmente que él está viendo que Antel viene perdiendo hay una gráfica que nosotros mostramos donde en el mes que va de marzo y abril Antel pasó de tener un crecimiento determinado a tener menos esa gráfica Gourmet de la conoce y nosotros a veces usted le dijimos pero mostrar los números pongan los números pero eso no fue por la portabilidad eso viene de antes dice usted y ahora ahora, ahora, ahora ahora, ahora ahora con la portabilidad bajó con la portabilidad Antel viene perdiendo no se puede comparar un 47 con un 46 ahora lo ponés ahora así es igual que las antenas la inversión más grande y maravillosa que se está haciendo ustedes saben lo que están colocando en el interior yo les digo porque nuestros técnicos no lo dicen se llaman relays son antenas que miden entre 18 y 25 metros que lo que hacen es repetir la señal de la radiobase celular que mide más de 120 metros para llegar a los pueblos más chicos está perfecto pero no es la inversión millonaria ustedes están reclamando también pero llega a pueblos perdón con eso llega a lugares donde no había señal claro también está perfecto claro ustedes están reclamándole que a Gurmendes la empresa que brinde datos sobre los gastos en publicidad justamente por el tema de la portabilidad y este bueno se ha expresado por parte de la compañía que esto entra en la declaración reservada justamente de esos ahora creo que dijo que iba a dar la información después que se termine la campaña la campaña no se va a terminar nunca pero ustedes han tenido algún otro tipo de contacto sobre este tema tenemos reunión con él el jueves todo lo que dijimos públicamente por lo menos yo ustedes me conocen no me acostumbro a esconderme cuando tengo a la persona enfrente para ustedes ha aumentado el gasto en publicidad notoriamente por parte de Antel para nosotros no es que haya aumentado porque nosotros siempre dijimos y defendimos que una empresa que está en competencia tiene que tener publicidad porque si no desde el punto de vista de marketing desaparece pero el tema es ver el resultado y yo les puedo asegurar a ustedes ahora y lo digo sin ningún drama que el resultado ha sido mínimo ha sido más lo que Antel gastó en publicidad que lo que tuvo como devolución eso es así los números son esos ¿por qué no los muestran? ¿por qué no se esconden? salen a hablar de números pero no dicen la cantidad la UCEC estuvo como cuatro meses para sacar unos números que de alguna forma les diera la posibilidad de decir esto que dice mi amigo Leo aumentó un 1% ¿pero usted tiene un cambio en la política de Antel respecto a esto? perdón Leo ¿hubo un cambio en la política de Antel respecto a la publicidad de los números? porque lo que recuerdo es que la discusión sobre que Antel no transparentaba los números que utilizaba en sus campañas de publicidad viene desde tiempo atrás hay un cambio en el entendido de las políticas de Antel las empresas tienen que tener su campaña de marketing porque si no desaparecen y más nuestra empresa que compite con los monstruos no puede no hacerlo pero todo tiene que tener una devolución en el periodo anterior se decretaron reservados gastos de Antel importantes por ejemplo todo el Antel Arena pero lo que pasa es que ahí lo que te puedo decir yo que la información que nosotros teníamos en su momento era que era reservado porque así lo habían planteado por una cuestión de marketing no te olvides que en Punta Arete estaban desarrollando el centro del espectáculo que venía a competir con el Antel Arena o sea no fue lo único en el país que se hizo pero es válida esa explicación o sea es válido decir que bueno lo de Antel Arena no se explicita porque hay otra obra que se está haciendo y ahora esto de Antel no es válido que no se explicite no nosotros reclamamos siempre los números usted me hicieron una pregunta concreta y una respuesta está bien ahora lo que hicimos nosotros queremos siempre saber los gastos siempre a la larga los gastos de la Altera Arena se vieron y ahí está el litigio en la justicia que en eso nosotros no nos vamos a meter pero en este caso no nos han dado nada solamente lo dice pero números concretos nunca nos dieron y el jueves se lo vamos a volver a decir que queremos ver los números nosotros sabemos muy bien que los números no están dando de compañeros nuestros ni adentro de Antel que mantengo reserva de los nombres tenemos información de adentro de Antel cuando dice los números no están dando ¿a qué se refiere? que no está aumentando como dice no está aumentando la cantidad de clientes los ingresos están bajando y hay realmente un problema financiero que la empresa tiene es una realidad ¿cómo es la relación con el directorio? tenemos reuniones con el directorio aclaremos con el directorio completo no hemos tenido reuniones nunca cada vez que pedimos reuniones nos recibe el presidente Antel el ingeniero Gurméndez y con él negociamos discutimos peleamos acordamos ¿cómo la relación con Gurméndez? reunión tenemos o sea hay un vínculo digamos hay un vínculo con el resto del directorio no pero han pedido es que ahora tenemos reuniones con todos porque les pedimos reuniones en forma individual entonces el 5 nos recibe Gurméndez que es el que siempre nos recibe tuvimos que cambiar una reunión y lo decimos con el vicepresidente con Mubier porque ese día teníamos una reunión ya programada con Suter y no queríamos hacer una reunión importante en el medio de otra por respeto a quien se la pedimos estamos esperando que nos confirme este día y hoy va por el sindicato el director de Antel que pidió ir a Suter para conversar con nosotros bien Carolina antes de irnos ayer en el acto todos lo vimos todos lo sabemos ocurrió una situación muy especial en la que una mujer subió al escenario a hablar sobre la muerte de su hija y a reclamarle entre otras cosas al PITCNT porque ella sintió que no se la atendió como se la debía haber atendido Marcelo Abdala después dijo que era el caso de una empresa en la que no había sindicato ¿ustedes qué fue lo que hicieron en ese momento? lo primero es el dolor no importa quién sea pero perder un hijo no es changa entonces todos sentimos el mismo dolor porque a todos nos impactó y el primer reclamo que hace la compañera es al ministro de trabajo porque las multinacionales vienen acá y no hay quien las controle y el hecho de no tener sindicato permite estas cosas porque el hecho de tener sindicato pone sobre la mesa la ley de responsabilidad penal empresarial que tanto costó que nuestros compañeros de Zunca fueron los que la impulsaron y por otro nos pusimos a la orden de la compañera para darle una mano desde el punto de vista jurídico y todo lo que se tenga que hacer para ayudarla desde todo punto de vista porque realmente nos golpea todo una situación realmente ahora ella decía ahí en ese discurso que no la habían atendido como ella hubiera deseado y lo que pasa que en un momento así le vas a preguntar cómo querés que te atiendan qué es lo que estabas esperando de una reunión lo dijo mil veces mi hija no me la van a devolver y no quiero escarbar en esto porque realmente a todos nos afectó muchísimo pero ustedes habían hablado con ella previamente hubo reuniones con la comisión de género PICNT le ofrecimos algunas cosas después claro la vida es la vida y pasó este hecho que ahora nuevamente le volvimos a brindar todo lo que el PICNT tenía en su momento para brindar en el momento se vio como que la querían interrumpir o cortar el micrófono o sacarla ¿saben lo que pasa? no es un tema de interrumpir yo quiero ir a la otra punta cuando van los invitados que van nuestro movimiento sindical le pone compañeros y compañeras para cuidar que ninguno venga a agredirlos físicamente insultos tenemos todos los tengo yo pero no que agredan en este caso si en lugar de subir la compañera como subió hubiera subido con un cuchillo lastima a algún compañero arriba bueno pero eso no pasó un problema nuestro fue un problema nuestro nunca le cortamos el micrófono la dejamos hablar pero se ve claramente si pasa que en algún momento determinado hay que hacerlo si no sigue hablando ella y teníamos a la compañera Fernanda Aguirre que estaba por hacer uso de la palabra venía Marcelo Adala digo se iba a terminar esto y teníamos que resolverlo por lo menos en el momento después para adelante cuando ves las imágenes porque las habrás visto me imagino que en el momento que ella empieza a hablar se acerca una persona como decirle compañera compañera se lo ve claro en el momento en el que empieza a hablar ya hubo como una intención de y después que se ve claramente cuando lo corta por una cuestión de sensibilidad como vos mismo decís es un tema tan difícil tan terrible que uno no se lo puede imaginar pero no hubiera sido mejor dejarla tranquila este es el momento en el que ella empieza y apenas empieza a hablar se va a acercar allí una persona un compañero estas cosas te agarran también de sorpresa cuando las prevenís sin duda ahora ojo también pasa esto porque el movimiento sindical uruguayo es si fuera otro acto empresarial ustedes se piensan que llegaría a hablar ahí está el momento en el que no llegaría ni a hablar el dirigente trata de decirlo bueno compañera pero digo ahora el día después de ver que esto pasó nos faltó un poco de sensibilidad ahí con la señora nosotros en primer lugar pero a otros también porque de nuevo si esto hubiera pasado en otro espacio que tienen los empresarios pero eso no lo sabemos de hecho usted acaba de decir que fue un error de usted de seguridad que lograra subir o sea eso tampoco es como también cuidamos a todos los que se fueron todos a todos sin excepción estaba Mujica con su compañera Carolina Cose llamando voz y a todos por igual ustedes tienen información sobre cuál fue el accidente laboral que ocurrió si fue un accidente laboral los compañeros de la UNRRA lo tienen así que fue una negligencia horrible por parte de la empresa que llevó a que la compañera perdiera su vida porque hay un artículo de prensa que es un artículo pago digamos no es una nota que habla de un accidente de tránsito es decir que la chica manejaba un auto y se chocó volcó a nosotros la información que nos llegó que fue laboral si no la compañera tampoco hubiera dicho lo que dijo públicamente bien Molina bueno muchas gracias por acompañarnos y obviamente estaremos atentos a la reunión que tengan con el presidente de la República bien estamos a la zona y agradeco siempre a ustedes este espacio y bueno a la orden que pase buena jornada muy amable hacemos amigos